Quise hacer este video porque tengo mucha gente que me pregunta acerca de cómo conseguir una visa para poder llegar a los Estados Unidos y trabajar como camionero. Yo les voy a admitir que yo no tuve que pasar por ese proceso, así que me tocó darme la tarea de investigar un poquito más de cómo es que funciona. Yo no les voy a estar diciendo exactamente cómo es que funciona porque es bastante complejo el tema, así que yo les voy a estar dando unos puntos en los que yo espero que cuando tú escuches o veas este video te puedas motivar y no te desanimes en sacar la CDL. Dímelo mi gente de YouTube, espero que se encuentren bien en el día de hoy. Bueno, les traje este tema porque yo tengo muchos suscriptores que me han hecho la misma pregunta y es que viven en otros países y están interesados en venir a Estados Unidos y convertirse en camioneros, pero no saben qué hacer o cómo hacerlo. Así que me hacen la pregunta, AJ, ¿cómo puedo cumplir mi sueño de ser camionero en Estados Unidos? Así que yo lo único que les digo a ellos o lo único que en ese momento yo tenía para darle a ellos es la página de Visa Solutions para que pudieran entrar y solicitar entonces la visa para poder entrar aquí a los Estados Unidos. Pero luego de eso, cuando ellos entraban a la página, ellos veían que les pedían ciertos requisitos en la cual ellos en ese momento no cumplían y yo les voy a estar enumerando cada uno de ellas. ¿Y qué es lo que debes de hacer con cada uno de ellas? Así que yo espero que este video te motive, como dije al principio. Espero que te pueda motivar y no te desanimes. Bueno, cuando entran a la página, lo primero que les piden es que deben de saber inglés. Y muchas de las personas me dicen, Ah, AJ, yo quisiera cumplir con el sueño de ser camionero, pero cuando dice que tengo que saber inglés, nada, ya yo no voy a poder, no voy a poder ser camionero. Y yo me quedo como que, ¿de qué tú hablas? ¿Cómo que no puedes ser camionero? ¿Por qué? No, porque yo no sé inglés. O sea, tú vas a dejar que el inglés te impida a ti el sueño de ser camionero, de venir a los Estados Unidos y ser camionero. No, por favor. Mira, ahora mismo en el 2022 tenemos muchos recursos para poder aprender cualquier cosa. Yo soy barbero, pero no tengo certificado. ¿Cómo aprendí? Con YouTube. Yo sé bregar un poquito con madera. Yo no soy evanistero, no soy carpintero. ¿Cómo aprendí? Por YouTube. Mi gente, todo ahora se puede aprender. Hay demasiados recursos, lo que es el internet, YouTube. Tú puedes aprender de todo. Ahora mismo, si tú vas a YouTube o a Google, tú puedes poner cómo aprender inglés básico. Porque eso es lo que tú necesitas, un inglés básico. No es que tú tengas que tener una conversación con toda persona que hable más que inglés en todo momento. No, tú tienes que aprender lo básico. Y especialmente para ser camionero, tú no necesitas tanto inglés. Tú lo que necesitas es saber lo básico, por lo menos leer los rótulos. Por lo menos saber que si te preguntan por un papel o te preguntan por algo, tú sepas de qué están hablando y tú le puedas responder. Como yo le dije a una persona, mira, esto no es de vida o muerte. ¿Sabes por qué? Porque tú dices que tú no sabes inglés. Pero te pregunto, ¿cómo se dice tengo hambre en inglés? Lo primero que me van a decir, y yo sé que tú también lo estarás diciendo en estos momentos. I'm hungry. Pues ya, ahí está. Por lo menos de hambre no te vas a morir si vienes a Estados Unidos sin saber inglés. Así que tienes un paso hacia adelante, no te vas a morir de hambre. Vas a sobrevivir tranquilo. El inglés no es gran cosa. Es más, para que ustedes sepan, ¿cuál es el idioma universal para hacer negocios? ¿Sabes? En todo el mundo, ¿cuál es el idioma que se habla? El inglés, ¿por qué? Porque el inglés es el idioma más básico y más porquería que existe en este mundo. Y los que hablen inglés, o sea su primer lenguaje, mala mía, no es para que se sientan mal. Pero es que ahora mismo, si yo le quiero decir a una persona que la quiero u otra persona que la amo, hay más que una sola palabra o una sola forma de decirlo. I love you. Magna. Pero en español, tú puedes decir, te adoro, te quiero, te amo de todo. ¿Sabes? Hay diferentes formas de decir que yo quiero o amo a una persona. En inglés, no. Un I love you seco, ahí y ya. Así que mi gente, el inglés no puede ser una piedra de tropiezo para que tú puedas cumplir ese sueño de venir a Estados Unidos y ser camionero. Otra cosa que también les piden a la gente es experiencia. Bueno, en ese caso, si tú vas a solicitar trabajo, entras a Visa Solution, a solicitar un trabajo de camionero, ustedes no crean que porque tú quieras ser camionero, una compañía de acá de Estados Unidos te va a coger simplemente porque tú quieres ser camionero. No. Si ellos van a contratar a alguien, ellos quieren contratar a alguien que aunque no tenga la licencia, por lo menos tenga experiencia, que por lo menos sepa lo que va a hacer detrás del volante. Ahora, sacar la CDL, ellos pueden resolver con eso. Pero no esperes que si tú no tienes nada de experiencia en guiar camiones, una compañía de acá quiera contratarte, pagar todo lo que tengan que pagar para traerte a Estados Unidos y entonces tú poder ser camionero y cumplir con tus sueños. Si lo que te está pidiendo es experiencia, que mayormente, por lo menos las personas lo que me han dicho es que le piden por lo menos tres años de experiencia como camionero en su país. Pues mira, eso es sencillo. Comienza desde ya, ya tomaste el primer paso, me preguntaste, yo te di la página, entraste a la página, te pidieron tres años de experiencia, pues lo siguiente que debes de hacer es ir y sacar tu licencia allá en tu país de origen. Saca tu licencia mientras tú estás trabajando por tres años, practicas el inglés por si no sabes inglés, y de aquí a tres años vas a estar mejor preparado, vas a tener la experiencia y probablemente sepas hasta hablar inglés. Así que sería hasta mucho mejor para ti porque en todo caso estarías preparado para cuando recibas esa llamada. Y ese es el tercer punto que te quiero hablar también. Mucha gente solicitan, tienen la experiencia, saben más o menos un poquito de inglés, pero entonces a la semana ya me están preguntando cuánto Visa Solution se tarda en responder. Mira, sinceramente yo no sé cuánto se tarde. Ahora, yo conozco personas que llevan un año esperando por la llamada y no por eso dejan de soñar para venir hacia acá. Al contrario, siguen practicando su inglés, siguen teniendo su experiencia y se están preparando para cuando reciban esa llamada estar 100% seguro de que van a recibir esa oferta de trabajo y puedan entonces adquirir esa Visa y empezar a guiar camiones aquí en Estados Unidos. No te frustres porque pasen una semana, pasen un mes, pasen tres meses y no te han llamado. Mi gente, la lista es larga y aquí no hay tantas compañías que están dispuestas a traer personas de otros países. Otra cosa también, quizás esto te desilusione un poco, pero también depende del país del que tú vienes, se puede tardar un poquito más o un poquito menos. Inclusive creo que hay países en los que no cualificarías para poder entrar a los Estados Unidos. Hace poco, República Dominicana adquirió por lo menos estar en la lista para personas que vengan desde ese país puedan entrar a la Visa Solution y adquirir una Visa de trabajo mediante ellos y poder venir acá y sacar su CDL. ¿Por qué lo sé? Porque un compañero de nosotros, Víctor Liss, un saludo, fue el primer dominicano que solicitó para entrar a Estados Unidos a guiar camiones mediante Visa Solution y él mismo dijo exactamente lo que todo el mundo sabe. Necesitas tus tres años de experiencia, saber un poco de inglés y esperar con paciencia. Y eso fue lo que él hizo y gracias a Dios hoy día él está aquí en los Estados Unidos cumpliendo sus sueños. Así que mi gente, yo espero que este video no te desanime, pero que al contrario te pueda motivar para que tú puedas cumplir con tu sueño de ser camionero aquí en los Estados Unidos. Y como dice mi compañero, que lo quiero un montón y lo saludo, Jay Rivas Logistics, tiene un canal de YouTube. Si no lo sigue, aquí abajo está el link de la descripción, se lo recomiendo. Así que entren y entren a su página de YouTube y síganlo. Denle subscribe a su página. Pero como él dice, deja de soñar tu vida y empieza a vivir tu sueño. Nos vemos en el próximo video.